Buenas tardes, estamos en vivo, bienvenidos. 12 del día en punto, hora para iniciar nuestro décimo seminario del programa fertilizantes para el bienestar, hoy con un tema por demás interesante, el control de una de las principales plagas que afecta al maíz en el estado de Guerrero, el gusano cobollero. El día de hoy vamos a tener la presencia del maestro Gerardo Enrique Díaz Villanueva, quien va a ser nuestro ponente, y antes que nada saludamos a todos los compañeros que el día de hoy se encuentran conectados y que nos siguen desde los diferentes puntos del estado de Guerrero e inclusive diferentes puntos del país. Saludamos con mucho afecto a nuestros compañeros de la Secretaría del Bienestar, Nancy, muchas gracias por acompañarnos como cada viernes, junto con todos los compañeros servidores de la nación, igual los compañeros de Firco que ya están por ahí liderados por su gerente estatal, el arquitecto Luis Fernando Maldonado que ya se encuentra con nosotros, igual ahí a José Daniel Román Salazar, estimado amigo aquí, compañero desde Cocula, Guerrero, al compañero médico veterinario José Benito Juárez, que él es el coordinador estatal de Segalmex. Bienvenido, estimado amigo Benito, gusto en saludarte, a varios de los ayuntamientos que habíamos conectado ya, está Chilapa, está Buenavista de Cuellar, que saludamos con mucho afecto al amigo Elías Salgado, hijo de una de las glorias del fútbol de este estado de Guerrero. Así es, y vamos entonces a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, no sin antes también enviarle nuestros saludos a la maestra Arely Cerón Trejo, nuestra coordinadora nacional del programa de fertilizantes, que también ya se encuentra conectada, igual al personal de la secretaría, bueno, más bien de ahí de la unidad responsable, como a la doctora en derecho Paulina Vargas, que aquí vemos que está conectada, también a la maestra Marielena Rivera Quintero, una entrañable compañera directora de ahí, de la dirección general de suelos y agua. También a los compañeros jefes de CADER que el día de hoy se encuentran conectados y los compañeros jefes del distrito. Vamos en primer lugar a proyectar como cada inicio de mes una lámina que nos va a decir cómo van las lluvias en el estado de Guerrero. Y vamos aquí a pedirle a nuestro representante estatal, el maestro Mariano Herrera García, nos informe, nos diga, nos participe, cómo van las lluvias, cómo va el ciclo de lluvias en este año en el estado de Guerrero. Bien, muy buenos días, buenas tardes tengan todos ustedes en esta otra participación y encuentro que vamos a tener con motivo del décimo seminario titulado Control Biológico del gusano cogollero en maíz. No quiero omitir en manifestarles el saludo de nuestro secretario de Agricultura, doctor Manuel Víctor Manuel Villalobos Arámbula, quien está muy al pendiente y deseoso de que vayamos acompañando en forma técnica el proceso de cultivo tanto del maíz, frijol y arroz que corresponden a la entidad en donde estamos. Decirles a grandes rasgos que el comportamiento de las lluvias que en este ciclo 2022, primavera-verano tenemos, es un comportamiento muy similar a el que tuvimos el año pasado. El año pasado fue un excelente temporal y que estamos en vísperas de prácticamente cerrar con algo muy similar a lo que tuvimos el ciclo pasado. De hecho, estamos ya en la etapa de Gilote, donde los mayores requerimientos hídricos son muy importantes y vemos que tenemos una precipitación aceptable de 235 mililitros para este mes de agosto que no dista mucho de lo obtenido el año pasado, el ciclo pasado para efectos de este abastecimiento. Bien, yo creo que el comportamiento en términos generales es satisfactorio y los pronósticos son muy buenos para este ciclo agrícola. Ya en el tema que nos hace estar aquí como les comentaba el tema es el control biológico del Gonzalo Pogollero en el cultivo del maíz. Este tema le corresponde impartirlo a un catedrático de la Escuela Superior de Agricultura del Estado de Guerrero, el maestro de Cichas Gerardo Enrique Díaz Villanueva, que es docente del CESAEDO. El tema pues es muy interesante, muy importante, ya que pues decimos que el Gonzalo Pogollero es un lepidóptero que se caracteriza por perjudicar tanto a las hojas, a los tallos tiernos, así como al elote y también a las espigas, ocasionando con esto daños que llegan a ser hasta de un 55-60% en la producción. decir que el ciclo de este lepidóptero va de 30 a 70 días, pero el estadio más perjudicial que es el de larva, el larval, dura 21 días y es lo que prácticamente a nosotros nos pone el predicamento para efectos de que si no hacemos un monitoreo oportuno, adecuado de de su dinámica, vamos a tener problemas en cuanto a su presencia y control. Por eso es muy importante y no está de más repetir que debemos de tener pues una revisión previa para definir la presencia que en los muestreos no debe de pasar del 20% porque ya cuando estemos en ese porcentaje necesitamos nosotros ya aplicar las medidas preventivas para no tener problemas y depender de una aplicación de un recurso químico. el proceso de control cultural el control biológico el control físico mecánico químico son procesos que nosotros utilizamos muy a menudo para efectos de controlar este tipo de problemas sanitarios el químico no quiero dejarlo sin mencionar debe de ser el último procedimiento que debemos de tener asimismo debemos de ocupar productos amigables los más los menos agresivos tanto para el humano como para la contaminación que ocasionan en el suelo y en la atmósfera para este para este caso de de control biológico podemos echar mano de parasitores depredadores y organismos entomopatógenos de hecho este este tipo de de control biológico está inmerso en el manejo integrado que luego normalmente nosotros mencionamos y que debemos de de practicar dentro de las acciones inherentes al cultivo llámese maíz llámese mango llámese el manejo integrado es un manejo convencional que nosotros tratamos de llevar a cabo para efectos de equilibrar y de cuidar tanto la salud humana como la salud del propio producto que estamos nosotros ofreciendo para nuestros consumidores pues bien no no quiero alargarme más el maestro en ciencias Gerardo Enrique Díaz Villanueva es quien nos va a dar una una semblanza completa de este proceso no sin antes quiero solicitarle al maestro en ciencias Humberto González Quintero que nos proporcione la semblanza para que ustedes sepan el ponente sepan la el antecedente profesional que tiene nuestro ponente le dejo la palabra al maestro Humberto por favor gracias ingeniero con gusto les comparto a todos ustedes la semblanza del ponente del día de hoy Gerardo Enrique Díaz Villanueva es ingeniero alónomo especialista en fitotecnia por la facultad de ciencias e ingeniería de Nicaragua también él tiene una maestría en ciencias en entomología y desde hace 33 años es profesor investigador del colegio superior agropecuario del estado de Guerrero específicamente en el centro de estudios profesionales ubicado en Focula Guerrero ahí imparte las asignaturas de entomología 1 entomología 2 plaguicidas y conservación de granos almacenados también él es responsable del laboratorio de entomología del mismo colegio y ha sido también colaborador del INIPAP específicamente en el estado de Michoacán para el uso de la plataforma de uso de perormonas sexuales contra el gusano cogullero también ha tenido actividades de investigación específicamente ha sido director del 77 trabajos de tesis a nivel licenciatura en el colegio superior agropecuario entonces como ustedes escucharon es una semblanza del doctor donde ha tenido un desempeño mayormente en el área académica un profesor investigador y bueno es nuestro componente del día de hoy y le dejo la palabra pues no se diga más vamos a darle la palabra no sin antes agradecerle como siempre su asistencia al licenciado Juan Hernández Garrea que ya nos está acompañando también de la Secretaría del Ministro bienvenido igualmente los varios más ayuntamientos entre ellos Ometepec que es ayuntamiento donde todos los viernes nos acompaña el licenciado Garrea pronto nos vamos a ver ya para cuestiones de fertilizante muchas gracias a todos gracias a todos aquellos que nos están mandando sus fotografías desde donde están tomando este seminario recordarles ya por último que la sala ya se está saturando así es que nos pueden seguir por el canal de YouTube de la Secretaría de Agricultura así es que no se diga más este les cedemos el uso de la palabra a nuestro ponente del día de hoy muchas gracias doctor Gerardo doctor nos escucha si buenos días maestro maestro gracias gracias por la invitación ahorita va a cerrar el micrófono si vamos a tratar un tema que es muy interesante es un mundo amplio de lo que es el control biológico resumir mucha información en poco tiempo si es que este no sé si salimos una vez para ver pero es a ver dónde estamos ok hay que ser aquí la foto en el tema que vamos a ver hoy control biológico del gusano cobollero el maíz después de la frutita un lepidóctero un nópide entonces la siguiente por favor vamos a empezar ahí la siguiente entonces vamos a a describir vamos a separar lo que es el adulto del gusano cobollero pertenece al orden lepidóctero una mariposa la familia no obtiene sus hábitos son nocturnos su nombre científico espodóctera platina plujipera smith vamos a separar con descripciones morfológicas externas de este insecto lo que es el macho y la hembra porque más adelante vamos a estar identificando al macho entonces una vez lo vamos a hacer para cuando ya lo estemos identificando cuando estemos usando las trampas de conferomona sexual a la izquierda tenemos la foto de la hembra normalmente en los insectos la hembra siempre es más grande que el macho la separación va a ser por las alas que es un color café parejo casi en la parte apical de las alas se ve una manchita blanca en cambio el macho las alas anteriores se ve que en la parte costal lo que es la cabeza hacia el centro está una ya un poquito blanca en el centro se ve una mancha elíptica blanca característica así como se ve identificada y en la parte superior se encuentra una franja blanca que viene de la vena costa que es la primera vena de las alas anteriores casi al centro de las alas anteriores en la parte apical de ambas alas los extremos superiores se ve una manchita blanca y los dos el segundo par de alas tanto de la hembra como del macho son parecidos a ver la siguiente la siguiente por favor que sigue lo que tenemos que conocer es con quien vamos a trabajar entonces hay que conocerlo bien estamos hablando de un insecto así como dijo un presentador doctor que el gusano cobollero es un insecto plaga más importante del cultivo del maíz al definir insecto plaga lo mencionamos así porque en el medio ambiente en la naturaleza hay insectos que le dan un cierto beneficio al hombre se le conoce como insecto benéfico y otros que son intermedios porque casi siempre cuando se dice vamos a controlar la plaga pues todo el mundo se refiere a todos los insectos ¿no? hay un grupo de insectos entonces aquí vamos a hablar específicamente del insecto plaga entonces plaga si lo definimos así rápidamente plaga es en forma general hay muchas definiciones la O y un montón de gente da muchas definiciones y vamos a decir así que es cualquier organismo vivo que afecta los intereses de entre ellos podemos mencionar hongos bacterias virus hemátulos maleza pero nosotros vamos a referir aquí a los insectos entonces te vamos a conocer aquí el ciclo biológico el ciclo se repite constantemente en forma lógica en un organismo vivo entonces la hembra ya fertilizada va a poner aproximadamente durante los 15 días que va a estar como adulto unos mil huevecillos y los pone en grupo de 50 100 150 que vemos la figura que está a la derecha donde se ven unas bolitas ahí son los huevecillos ya después que puso los huevecillos la hembra lo que hace es se separa sobre los huevecillos y con las patas posteriores empieza a desprender cepas del algodón y escamas de las alas y hace una estructura parecida a un algodón que los cubre ¿con qué objeto? para perpetuar la especie además los protege contra sus enemigos naturales las condiciones climatológicas adversas y hasta los insecticidas entonces los huevecillos se incuban de 3 a 5 días eclosionan ahí se ve la siguiente gráfica hacia abajo donde dice L1 entonces sale L1 eclosiona lo primero que hacen estas larvas que eclosionan es comer el porio en la envoltura del huevecillo de proteínas minerales para agarrar fortaleza entonces y después se empiezan a dispersar se dispersan las plantas vecinas y se puede ver se dispersan las plantas vecinas y y va a pasar por 6 tamaños diferentes aquí le vamos a mencionar que una vez de que como lo mencionaron hace rato que hay que controlar al pobollero entonces casi todos los insectos no solo el pobollero se deben de tratar de controlar en los primeros instares L1 L2 L3 ¿por qué? porque en la etapa de crecimiento todavía su sistema inmunológico no se ha desarrollado muy bien y es susceptible a cualquier insecticida o cualquier otro producto no vamos a hablar de insecticida pero sí cualquier otro producto sea un producto orgánico a partir de L4 en adelante por las condiciones naturales desarrolladas ya el sistema inmunológico está fortalecido y puede soportar una presión de selección con agrotóxico entonces ya se dispersa todos estos larvitas se dispersan pasan a plantas vecinas allí mismo y empieza a causar daño vemos ahí donde dice daño al pobollero lo que le gusta es el pobollo pero también él tiene otro comportamiento se comporta como trozador se va a cortar la base de la planta se comporta como defoliador como gusano soldado se comporta como heliotis como gusano del fruto en caso de que ya esté el fruto entonces tiene diferente comportamiento ya después se pasa al desarrollo de los instas llega a la L6 que es su máximo desarrollo que se ve la figura que está a la izquierda no se alcanza a ver muy bien pero es interesante saber distinguirlo con las características morfológicas externas porque si nosotros encontramos a estos insectos en el fruto en la mazorca podemos decir que es gusano de fruto el iotis no hay que identificar y ya se puede decir no hay un pobollero que se está comportando como el iotis como el gusano del fruto entonces la cabeza de color café tiene una sutura una depresión en forma de una invertida tiene tres franjas longitudinales que corren a lo largo de la parte dorsal del cuerpo de la parte posterior hacia la parte final maestro Gerardo maestro Gerardo lamento interrumpirlo tenemos algunos algunas personas de los asistentes nos están diciendo que se escucha pero no se entiende quisiéramos pedirle de favor pudiera acercarse más a su micrófono para que la gente no solo lo escuche sino se entiende y mejore el ámbito muchas gracias disculpe maestro Gerardo adelante está bien aclaración voy a estar hablando no sé si lo repetimos o no 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 está está bien hay que hay que continuar lo que nos decían es que se están perdiendo algunas partecitas ah ok ok tratar de 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 un poquito más alto o acercarse al micrófono por favor nada más ok entonces ya después que completa llega al tamaño número 6 la larva entonces su comportamiento es que se deja caer al suelo a través de un hilo de seda que protege que el foro este va a formar o si no baja caminando en el tallo se va a introducir al suelo durante unos unos 10 12 centímetros de profundidad y se va a convertir en una estructura que se ve en la parte superior que dice pupa que de 7 a a 15 días dura la pupa ese es un estado de transición entre el estado inmaduro la larva y donde se va a pasar al adulto entonces ya después pasa el adulto la que sigue aquí después pasa el adulto y ya está presente ahí el el adulto entonces nosotros nos vamos a enfocar al control biológico entonces el control biológico en forma general no es más que la utilización de enemigos naturales que van a tratar de eliminar a los insectos plagas en este caso al gusano cobollero y cuál es el objetivo que no cause daño vamos a encontrar un control biológico natural esto es que encuentra en la naturaleza hay un equilibrio entre lo que son los insectos plagas los insectos benéficos los entomófagos los van a causar ese equilibrio a ver la que sigue y eso se considera como un control biológico natural y también tenemos otros tipos de control biológico como es el control biológico clásico esto es que cuando un insecto se lleva a un cultivo a una zona donde no pertenece ese cultivo a esa zona y con el tiempo lleva un insecto a causarle daño de un lugar a otro entonces la gente ve que llegó ese insecto que lo desconocen y empiezan a investigar de dónde es originaria esa planta que llegó entonces se van al lugar de origen ven cuáles son sus enemigos naturales los estudian los agarran y se lo llevan al lugar donde está la planta y comienzan a desarrollarlo entonces el control biológico clásico el control biológico aumentativo ya estando allí el insecto que se llevó el insecto benéfico comienza a reproducirse en laboratorio en grandes cantidades se liberan en grandes cantidades para poder controlar a este insecto son muchísimas cantidades y el control puede ser como que se estuviera aplicando un algo tóxico y después el control por conservación es ya establecido ahí el enemigo natural de la plaga pues hay que mantenerlo y hay que darle todas las preferencias y comodidades como decir se le ponen plantas donde se alimenta en caso de que un momento dado le falte que no haya planta que no esté en las condiciones climatológicas óptimas se le puede ayudar para su preservación proporcionándole agua con azúcar etcétera entonces eso se conoce como control biológico por conservación la verdad que sigue ni tomé el tiempo aquí pues hay muchos temas aquí dice con importancia del control biológico este es específico quiere decir de que un insecto benéfico va a atacar a una especie determinada en algunos casos y al atacarlo va a mantenerlo a la población baja para no causar daño para que no llegue el umbral económico en caso de que sea un muestreo ese es el objetivo que no cause daño que se mantenga bajo el umbral económico es económico además no contaminan y al no contaminar salen los productos inocos si lo comparamos con los agrotóxicos que dan recibo pues estos contaminan el producto el medio el aplicador a todo el mundo entonces estos no contaminan a nadie son inocos que es lo que se busca no destruye la fauna y como los mismos organismos biológicos lo eliminan pues no hay como agarrar resistencia entonces nunca va a querer agarrar resistencia es compatible con el manejo integrado de plaga puede decir que forma parte del manejo integrado de plaga es uno de los de los métodos de control que forman parte del manejo integrado de plaga que es el control biológico otra de las ventajas es de que el organismo en el campo él busca a su presa hay manera de buscarlo y lo encuentra vamos a ver más adelante y no altera el ecosistema pero el que sigue dentro de los enemigos naturales tenemos los depredadores entonces entre los depredadores si es un depredador pues es un insecto que va a comer hacia su presa lo va a matar además tenemos parasitoide y entre otros tenemos este organismo que le van a causar enfermedades a los insectos y es donde dice entomo que es insecto patógeno esta enfermedad va a causar enfermedades a los insectos y entre esos que se mencionan algunos hongos bacterias virus y el nemato va a ver el que sigue que sigue por favor y aquí este ejemplo así en forma general estamos viendo que es un depredador aquí tenemos por ejemplo este es un colióctero de la familia coccinélide su nombre es hipodamia convergente el adulto tanto el adulto como las larvas son grandes depredadores de larvas pequeñas del jogollero pero también este le gusta mucho alimentarse del pulgón pero a veces como elimina las larvintas de los primeros cintas del cocollero pues lo mencionamos del cocollero a ver el que sigue por favor otro depredador tenemos crisopa entonces es este un negróctero de la familia crisopa el adulto lo tenemos aquí a la mano izquierda es de color verde el negróctero porque si le vemos la sala tiene muchas venaciones tanto venas longitudinales como transversales y parece un sistema nervioso entonces ahí viene el nombre de negróctera las estructuras que se ven abajo de esas bolitas con ese hilo esos son sus huevecillos así pone su huevecillo pone grandes cantidades de huevecillos en la naturaleza ¿y por qué lo pone así con ese pericelo? es un mecanismo de defensa de esta especie para perpetuar la especie ¿por qué? porque si lo deja a veces pegado a la hoja pegado al tallo puede llegar la larva incluso hasta del gusano cocollero y si la ve se la pone entonces es una manera de defenderse eclosiona la larva y baja por ese pericelo y la larva es la que se encuentra en la derecha donde vemos que tiene unas mandíbulas bastante largas y dentro del centro de la mandíbula tiene un canalito así como como una aguja de inyección que agarra su presa le pone las mandíbulas y le va a succionar la sangre que es la hemolinfa y el insecto el insecto muere el que sigue y dentro de otros depredadores así que tienen menos que hacen un poco de control podemos mencionar algunos algunas familias diferentes del orden colióctera como la familia cléride la familia caravide la familia sexinélide que también sirven para el control biológico el que sigue aquí este también el orden en místera vamos a encontrar de varias especies en algunas como orios que también ataca al gusano cogollero pero aquí mencionamos otras especies para que vean que hay otra familia que atacan a otros insectos y cuál es el procedimiento este tiene un aparato bucarpicador chupador por ejemplo si vemos la imagen de arriba donde se ve más o menos esa parte roja que es el aparato bucal lo que hace es introduce el aparato bucal en su presa a través de ese aparato bucal le va a inyectar unas enzimas que estas enzimas van a degradar toda la parte interna del insecto lo hace líquido y después lo succiona y cuando estas enzimas están haciendo esa destrucción de las partes del insecto se dice que está haciendo una acción predigestiva y después lo succiona y el insecto muere entonces eso es lo que hacen los depredadores y también vamos a encontrar este dentro del orden emíctera y por qué emíctera porque emí significa mitad y emítero ala si nosotros vemos aquí en la figura que se encuentra en la parte inferior derecha miramos cómo se le jala entonces el ala está el protórax después la parte final se ve una parte como membranosa de color blanco esa es una membrana suave la parte de la base dura entonces ahí es donde viene que dice mitad mitad del ala dura y mitad del ala membranosa ahí es donde viene el nombre de emítero a ver la que sigue encontramos otros depredadores también como el orden del máctera hace poco instalamos las trampas en el campo experimental del colegio superior agropecuario del estado de guerrero el cesagro llevamos con los alumnos del séptimo semestre de fitotecnia y andábamos haciendo un muestreo y encontramos que un dermácter o una tijería se estaba comiendo una larva del gusano cogollero también encontramos tris el orden este tizanóctera y a la parte derecha vamos a encontrar el orden odonata que son las antivélulas nada más que este no este se alimenta de cualquier artrópodo cualquier artrópodo que lo puede agarrar en el aire el adulto es un depredador así como su estado inmaduro que el estado inmaduro se encuentra en el agua también ahí se va a alimentar de artrópodos pequeños que se encuentran en el agua incluso a veces hasta peces pequeños y como su estado inmaduro se encuentra en el agua recibe el nombre de náyade a ver otro la que sigue por favor entonces aquí tenemos los parasitoides ¿qué son los parasitoides? nosotros hemos hablado de parásito es un parásito entonces un parásito para diferenciarnos lo que es un parasitoide para ver la diferencia entre ellos el parásito no es más que un organismo que vive a expensa de su huésped el parásito normalmente es más pequeño que su huésped y el parasitoide es un poco a veces un poco casi del mismo tamaño a veces un poquito más grande entonces es variable ¿y qué es lo que hace un parasitoide? lo que hace un parasitoide es va a colocar sus huevecillos en su presa entonces parte de toda la etapa de desarrollo del estado inmaduro de estos parasitoides se van a desarrollar dentro del organismo que va a ser huevecillos estos la mayor parte de los de los de los parasitoides se encuentran en inmenóctero y en el orden dítero entonces somos los metábolos pertenecen a a la metamorfosis de los metábolos que es una metamorfosis completa así como el gusano cogollero que es una metamorfosis completa que tiene huevecillos larva pupa y adultos entonces la mayor parte de toda la etapa de su vida inmadura la pasa dentro de su presa y el adulto que es de vida libre entonces dentro de los parasitoides vamos a encontrar ejemplares del orden de gimenóctero y ejemplares del orden díctera las dícteras son las moscas y el gimenóctero son las avispas entonces ahí vemos abajo alguna familia del orden de gimenóctera que sirven para esto para el control biológico heliófide a teromálida y afilínide la que sigue por favor estos dos también pertenecen al orden de gimenóctero braconida y mnemonida son específicos para el control del gusano cobollero estos parasitan al gusano cobollero y lo eliminan a ver la que sigue aquí tenemos otro solo para mencionarlo aquí tenemos otro este y aquí a la derecha tenemos un hímenóctero que es tricograma tricogrammátide que vamos a hablar de él en un momento ya que sigue hay parasitoide que ponen sus huevecillos en huevecillos de la plaga huevecillos de otros insectos plagas entonces por ejemplo tenemos aquí este arriba tricograma abajo tenemos también otros parasitoides que colocan sus huevecillos dentro de la larva entonces ahí por ejemplo estamos viendo la larva del gusano del cuerno que fue parasitado colocaron sus huevecillos en la parte interna eclosión de los huevecillos salió la larva se alimentó de los órganos internos de la larva en la última etapa de la larva se sale al exterior de la larva y por medio tiene una glándula de seda va a sacar un hilo de seda va a formar una bolsita empieza a formar la bolsita termina de formar la bolsita y la larva queda dentro de la bolsita entonces que estamos viendo ahí ahí lo que estamos viendo es el parasitoide que se está transformando en pupa y allí sale este se va a convertir en adulto después va a romper la parte superior de esta estructura que recibe el nombre de cocón y sale el adulto a ver la que sigue entonces vamos a encontrar parásitos parasitoide que producen larvas otros parasitoides ponen sus huevecillos en pupas otros parasitoides ponen sus huevecillos en adultos como vemos aquí este está colocando sus huevecillos en el pulgón solo para que vean que también se encuentran parasitoides atacando otros la que sigue ya hablamos de parásitos hablamos de parasitoide ahora un hiperparasitismo que es es un parásito que va a parasitar a otro parásito entonces ahí estamos viendo unos ejemplares por ejemplo aquí a la izquierda la misma larva del gusano del cuerno el parasitoide vemos una vispita pequeña que está parasitando a la pupa o el último instalarval que se encuentra en estado de prepupa entonces y eso se conoce como hiperparasitismo y aquí tenemos dos ejemplos más a la derecha a ver la que sigue entonces dentro de los parasitoides pues encontramos el orden díctera díctera es todas las moscas está la familia taquini de la familia sarcofágine entonces ¿por qué díctero? dentro de estos dícteros está la mosca casera entonces ¿por qué pertenecen al orden díctera? porque di dos pero alas solo tienen dos alas verdaderas que les sirven para volar el otro par de alas las tienen modificadas entonces ahí donde viene el nombre de díctero y estos dos son parasitoides a la que sigue por favor se han hecho estudios de revisión bibliográfica y se ha encontrado que que por cada insecto plaga vamos a encontrar 50 ejemplares que lo pueden atacar dentro de estos 50 vamos a encontrar parasitoides y depredadores o sea que es una competencia enorme para poder eliminar a un insecto y en México estamos hablando del gusano cobollero en México se han encontrado 127 especies de insectos que controlan al gusano cobollero de estos 86 son parasitoides y 41 depredadores entonces aquí vemos la proporción superior de parasitoides comparado con los depredadores y a nivel mundial también acerca del gusano cobollero se han encontrado 351 especies de los cuales otra vez 263 parasitoides y 88 depredadores entonces como vemos siempre el número de parasitoides es superior a los depredadores y de 1193 especies que se han identificado que participan como insectos benéficos 76% corresponden a parasitoides y entre esto ya dijimos que son pertenecen al orden y menor de idíctera y 24 a depredadores entonces se sigue dominando los parasitoides para poder controlar esta plaga de estos 76 84 este 76 son parasitoides y 84 son a vista ok el que sigue este aquí tenemos tricogramas que es tricograma tricograma que ya lo mencionamos en el menóctero se utiliza mucho para el control biológico del gusano cobollero y que hace el tricograma a ver la que sigue este que hace tricograma entonces el tricograma lo que hace es coloca el huevecillo en larvas del leptidóctero como el gusano cobollero y otras plagas que vemos en la parte superior como está en la parte superior a la izquierda se ve la foto que la hembra está colocando el huevecillo y lo pasamos a la derecha donde dice que estos huevecillos seleccionados por este insecto son huevecillos recién puesto que no se está no ha formado todavía la larva entonces ahí coloca el huevecillo se ve que el huevecillo está arriba en la parte derecha superior después closiona sale la larva la larva se está alimentando de la parte interna del huevecillo de la plaga que dura tres días después se convierte en pupa que está a la derecha en rojo donde dice de cuatro a ocho días después se forma el adulto sale el adulto entonces el adulto el que sale primero es el macho y el macho lo que hace es busca el resto del huevecillo si podemos ver allá en la parte superior derecha el macho busca el resto de los huevecillos está buscando a la hembra cuando va a salir y cuando sale va a copular con ella para perfectuar la especie la que sigue se han liberado este tricograma se comercializa tricograma y una manera de comercializarlo es lo hacen en cápsula vemos una cápsula que está abierta adentro se encuentran unos huevecillos en la parte de en medio se ve una una cartulina que parece lija esa lija que se ve allí este con alumnos del cesaegro cuando se iba a aplicar al campo dijeron mira se está moviendo a ver vamos a enfocarla al microscopio la que está a la derecha se ve que son donde están saliendo estos tricogramas y unos huevecillos que los utilizan para que se reproduzcan en laboratorio y estos huevecillos son de citotroga cerealela y que citotroga cerealela es un lepidóctero las familias eléctrica que es un insecto de granos almacenados que utiliza para la reproducción de tricograma y de crisopa y a ver la que sigue y cómo se libera bueno las cápsulas se liberan en drones y aquí en la parte inferior izquierda estamos colocando los cartoncitos de tricograma para que se liberen la que sigue qué ventaja tiene así rápido no es tóxico para humanos no crea resistencia bajo costo no deja residuos no contamina si esto lo comparamos con los agrotóxicos es todo lo contrario la desventaja que es un poco lento hay poca demanda y se aplica por las tardes y por la noche la que sigue uno de los organismos que se utiliza para el control de las plagas en este caso del gusano cobollero pues son hongos que causan enfermedades dice que de recientas especies se han se han encontrado 100 géneros y los que más comerciales son metarrison de haber abasiana de haber y verticilion a ver la que sigue a ver cómo funciona cómo controla qué hace el modo de acción de 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 estos hongos el hongo se encuentra en el medio en forma natural o es liberado entonces lo que hace es se pega en la parte externa del exoesqueleto de los insectos aquí tenemos la del gusano cobollero el exoesqueleto tiene la humedad y las condiciones apropiadas para que este hongo se desarrolle y comience a formarse a desarrollarse y empieza a extenderse para estar formando un tubo germinativo el tubo germinativo lo va a formar de las 16 a las 18 horas después de que el hongo se quedó en el cuerpo del insecto en el extremo de este tubo germinativo va a liberar unas enzimas como la protriaza la ketinaza lipase etc y esto que es lo que va a hacer estas enzimas van a romper la cutícula que es sumamente fuerte el exoesqueleto de los insectos se introducen a la parte interna del insecto ya en la parte interna a través de la hemolinfa que es la sangre la va a distribuir en todo el cuerpo y se van quedando las esporas en las diferentes partes del cuerpo donde comienzan a reproducirse el insecto comienza muere de 3 a 14 días comienzan a salir las hifas los micelios después ya muertos salen a los exteriores las nuevas hifas y micelios que se están formando con los conidios y de esa manera elimina a la que sigue de esa manera elimina a los insectos y cuáles son las características que van a presentar en los insectos aquí ponemos un ejemplo de lo que hace Beberia que se ven todos los insectos cubiertos por algodón esos son los micelios y las hifas de Beberia Baciana la que sigue ahí tenemos igual otros ejemplos para que vean cómo qué es lo que hace Beberia Baciana que es efectivo para el control de plaga la que sigue y aquí está el metarrhizum el otro hongo las figuras que están en medio las dos que están en medio oscura esas figuras fueron fotos tomadas por alumnos del séptimo semestre de fitotecnia del cesaregro que se hizo un muestreo se encontró ahí en el cultivo entonces y se llevó al laboratorio se pusieron al microscopio y le tomaron esa foto a ver la que sigue después tenemos la bacteria el complejo de bacteria de Bacillus turingensis pues se encuentran una gran cantidad de especies de bacteria con diferentes variedades en el caso del gusano cobollero la variedad es la que sirve para controlar a esta a esta flaga y y que Bacillus turingensis no es más que proteína cristalizada que contienen una toxina y tienen forma de un diamante entonces si vemos la figura donde está el número uno que si se hace una aplicación al campo el insecto que tiene aparato bocal masticador muerde la hoja se introduce Bacillus turingensis ya sea que lo aplicaron o lo encontraron en forma natural llega al tubo digestivo que está ahí pero el tubo digestivo aquí este proceso se hace en la parte media del tubo digestivo porque el tubo digestivo del insecto se divide entre secciones la anterior la de en medio y la posterior tanto la anterior como la posterior es de origen ectodérmico y la de interior es de origen endodérmico entonces va a encontrar un pH alcalino de 10 y empieza al momento de encontrar este pH alcalino la sustancia tóxica que se denomina CRI comienza a separarse del cristal después se separa totalmente esta toxina que se llama endotoxina después sigue avanzando en el tubo digestivo y se encuentra una enzima de nombre protolíticas que van a activar a esta toxina CRI que es la endotoxina entonces la van a activar y van a hacer que se pegue a las paredes internas de la hipodermi que es una capa de célula de monocélula como la que estábamos que es una sola capa de célula la van a pegar en ciertos lugares que tiene esto y allí cuando se pega este en esas estructuras receptoras que contiene esta hipodermi se forma otro cristal y al formar otro cristal este cristal va a romper la hipodermi si vemos en la parte de abajo esas rueditas que se ven son las perforaciones que hace este cristal le rompe el tubo digestivo y que va a pasar todo el alimento y todo el excremento y todas las bacterias que se encuentran en el tubo digestivo salen al hemocelo o al resto del cuerpo del insecto y la sangre se va a encargar de distribuirla por todo el cuerpo y el insecto pues se inflama y muere otro de los organismos que ocasiona enfermedades a los insectos en este caso del gusano cobollero son los virus entonces aquí tenemos unas familias el baculovirus que es la que más se comercializa la que hace más efecto que el baculovirus que es lo que hace si el insecto que tiene aparato bocal masticador muerde una hoja comienza a alimentarse se encuentra un virus este virus entra por la boca llega otra vez al tubo digestivo donde se multiplica ahí se después de que se multiplica se va a replicar y comienza a producirse grandes cantidades de de virus la que sigue comienza a producir grandes cantidades de virus y este virus va a empezar a eliminar toda la parte interna del insecto el insecto ya no come comienza a moverse en forma lenta y lo que hace es se sube a la parte superior de las plantas en la parte superior de las plantas se agarra con el último par de pseudopatas o falsas patas y por eso se ve así colgado y el virus está destruyendo toda la parte interna de la larva lo destruye totalmente y este esta destrucción que hace se vuelve líquido y se pone al exterior se sale al exterior donde se va a encontrar una gran cantidad de virus la que sigue la que sigue entonces otro de los que se utiliza para el control del de la larva son los nematodos aquí tenemos una familia de nematodos redistribines termimitides a ver la que sigue aquí tenemos unos ejemplares de nematodos vamos a enfocarnos aquí a la que está a la derecha esternimena feltia que es la que ataca al gusano cogollero a ver la que sigue qué característica tiene bueno que busca su presa es inocuo al humano al medio resistente a los agrotóxicos se reproducen grandes cantidades en la parte interna del organismo que lo tiene y mata rápidamente a la a su presa y se puede aplicar en cualquier método a ver la que sigue y cómo se aplica bueno y vemos que se aplica este en aspersión diferente manera de aplicarlo aquí a la izquierda la parte superior a la izquierda dice que quien lo va a atacar a la a la a la larva es un juvenil infectivo un juvenil infectivo quiere decir que la la etapa 3 de juvenil es la que sigue es la que la que va a ocasionar el problema a este insecto bueno ahí tenemos otra vez el cogollero la que sigue solo para que vean al cogollero a ver la que sigue entonces ¿cuál es el modo de acción del nematodo? ya está aplicado la larva aquí a la parte superior derecha la larva se come la hoja con el nematodo y el nematodo puede entrar además por la cutícula además de que lo comió además por el ano por los espiráculos la L3 comienza a comer la parte interna de su presa y al momento de comer exterioriza encima y empieza a defecar y entonces ¿qué va a hacer? se va a desprender de una bacteria que recibe el nombre de Cenoracus esta bacteria lo que hace es comienza a comerse la parte interna del insecto lo destruye destruye toda la parte interna del insecto allí vamos a encontrar en una población heterogénea que fue la que centró al insecto vamos a encontrar machi y hembra comienzan a reproducirse llega a 3 o 4 generaciones y comienzan a comer todo lo que está destruyendo esta bacteria ya después se reproducen en grandes cantidades a ver la que sigue se reproducen en grandes cantidades y ya abandonan la presa entonces aquí tenemos unos ejemplares de ver la cantidad de nematodos que tienen en los ejemplares la que sigue que tienen en los ejemplares atacados podemos ver que no solo gusanos cobolleros se puede usar se puede usar hasta en termitas y otras larvas la que sigue igual para que vean el ejemplo de que hacen los nematodos la que sigue y aquí unos productos comerciales que se pueden conseguir y ahorita se están comercializando en Europa a ver la que sigue y las feromonas ¿qué son las feromonas? las feromonas son sustancias volátiles que tienen los organismos y tienen diferente tipo de feromonas dentro de ellos vamos a encontrar las feromonas sexuales porque hay feromonas de alimento feromonas de defensa etcétera etcétera entonces son las feromonas sexuales y estas feromonas sexuales quien las libera es la hembra y quien las recibe es el macho ¿cómo lo puede percibir? a través de unas estructuras que percibe estas sustancias químicas que son volátiles estas estructuras reciben el nombre de quimio-receptora que recibe sustancias la que sigue que recibe las sustancias químicas de donde viene la quimio-receptora y la ventaja es que es de baja toxicidad eleva de especificidad no dañan al ambiente alto costo y son específicos que son de especies la feromonas la que sigue las feromonas son de especies ¿cómo sería de especies? bueno que es una feromona sexual para espodoptera frujiperra si alguien dice mira me encontré este insecto que es del género espodoptera voy a aplicar esta feromona no le va a funcionar por ejemplo espodoptera sigua o espodoptera ormitogali otra otra especie de insecto de espodoptera no le va a funcionar sino que esta es específica para frujiperra por eso son específicas en el césar instalamos una plataforma aquí a la parte izquierda se ve que se está cortando la trampa que son bidones en este caso de 20 litros vamos a hacerle tres ventanas la que sigue es la feromona sexual la otra que está en la mano es una cápsula donde se encuentra la feromona que esta nunca se debe tocar con la mano se debe usar guantes o una bolsa plástica en este caso no la tocamos con la mano solo se abrió y con la misma envoltura de la feromona se agarró allá en la parte derecha en la parte superior después de haber hecho las ventanas se hizo una perforación en la parte superior la que sigue en la parte superior para meter un alambre que se ve aquí a la izquierda se está metiendo un alambre en la parte de en medio sin tocar la cápsula se está este metiéndole en el alambre la cápsula a la derecha ya se ve la cápsula que está colgada tiene una duración de 30 días a ver la que sigue y aquí estamos se está instalando con los alumnos del séptimo semestre de fitotecnia del cesaegro se estamos instalando en un cultivo estas se deben de instalar al momento de la siembra o cinco días después de la siembra aquí ya se pasó entonces cuando se hacen estas instalaciones monitoreo no controlo de todas maneras se está instalando a ver la que sigue y aquí aquí ya se está instalando y luego se está poniendo en la parte superior del cultivo a unos centímetros del docel del cultivo entonces en la parte superior ahí se ve que se está amarrando en la parte de en medio con un alambre y a la derecha ya quedó establecida la que sigue la que sigue entonces en la parte inferior que se dejó una separación de 10 a 15 centímetros es para depositar un detergente un detergente neutro que no tenga olor porque el olor puede impedir la función de la feromona no la puede percibir el macho ya después cuando se colocó el detergente se le agregó agua y este se está cambiando cada tercer día y todos los insectos que se queden ahí capturados hasta que el macho del gusano cobellero se sacan del recipiente porque si dejamos un insecto esta es una materia orgánica se va a descomponer va a producir un olor y este olor puede interferir en la acción de la feromona sexual que vemos ahí arriba con la cápsula a ver la que sigue entonces se debe cambiar cada tercer día y aquí vemos como la planta está creciendo ya dijimos que la planta la trampa debe que estar en la parte superior del nivel de todas las plantas que recibe el nombre de docel cuando allí esta trampa se debe poner con una máxima altura de 1.5 metros ¿por qué? porque estos lepidópteros su máxima altura es de 1.5 metros entonces hasta ahí debe llegar a esa altura cuando la planta ya supera a la trampa lo que se hace es se saca la trampa del área donde está y se puede poner en los bordes del cultivo a ver la que sigue ¿y cómo se coloca? bueno si tenemos una hectárea perfecta de un cuadrado perfecto de cada ángulo podemos agarrar el ángulo y se puede meter 25 metros a la izquierda 25 metros a la derecha y donde se unen los puntos imaginarios ahí se coloca la trampa y entre trampa y trampa van a haber una separación de 50 metros y se ve todo el traslape de la actividad hasta donde llega la función de la feromona entonces allí estaba abarcando toda la feromona para poderlos atraer entonces y se supone que en una en un terreno donde se pusieron las feromonas sexuales no debe de haber plaga no debe de haber plaga pero nosotros hicimos un muestreo y resulta que después de haberla puesto encontramos daño de cogollero y por qué bueno ya podemos llegar a la conclusión de que parcelas vecinas terrenos vecinos que no han aplicado la feromona pues llegó una hembra fertilizada a ovipositar y ya quedó infestado entonces esa es una suposición que hacemos a ver la que sigue después hay hay feromonas de confusión aquí este el nombre provive esta se utiliza para forma parte del manejo integrado de plaga como toda feromona que hace la feromona sexual en este caso que estamos aplicando es confundir al macho porque ya sabemos que la feromona sexual exterioriza la hembra excita al macho y busca a la hembra para poder popular con ella a ver la que sigue en la feromona de confusión pues aquí tenemos cuál es su función los principios que satura el medio los machos se desorientan porque son una gran cantidad de trampas que se van a poner aquí en la feromona de confusión que son 30 30 trampas a ver la que sigue y aquí están la feromona de confusión que no es más que una estaca de 30 a 40 centímetros que se pone en el surco donde ve el cultivo esta se va a poner una vez la estructura 30 millas es una formulación líquida desde que se saca de la estructura donde viene en esta bolsita con este líquido ya empieza a liberar la feromona entonces por eso hay que liberarlas meterlas al poste y llevarlas al campo rápidamente se activan a los 25 grados centígrados hay que llevarle un hielo a ver la que sigue y se coloca eso sobre el surco donde va donde va la planta la que sigue son 30 30 dispersores que le llaman pues 30 trampas y ahí están colocados ahí se colocan ¿cómo se ponen? ¿cómo se van a distribuir estas 30 trampas de feromonas sexuales? dice que se puede hacer una cuadrícula que se miden 6 metros de la parte superior del ángulo de la superficie y después se caminan a los 18 metros sobre el surco se coloca uno y a los 18 metros o casi 26 surcos en forma transversal se coloca otra trampa entonces cada 18 metros puede estar una trampa de confusión sexual y se coloca también al momento de la siembra o 5 días después para que cuando ya salga emerge a la planta todas están liberando la feromona y va a haber un ambiente o una nube de feromonas que se van a encontrar sobre el cultivo la que sigue y cualquier macho que llegue allí lo va a confundir entonces no va a poder encontrar a la hembra llega una llega una trampa no encuentra la hembra busca otra trampa no encuentra la hembra busca otra trampa no encuentra la hembra y así pasa toda la noche al siguiente día se va a ocultar como es de actividad nocturna en la noche vuelve a ser lo mismo la cosa que va a pasar todas las noches de una trampa a otra y no va a poder copular con la hembra entonces por eso se le llama feromonas de confusión sexual hace rato mencionamos de que en caso de que encontráramos si se hace un muestreo en el lugar donde tenemos las feromonas sexuales y encontramos el 20% que es lo que le corresponde al umbral económico que nos dice ya puedes aplicar porque ya está el umbral económico al 20% que este no es más que el número de insectos el número de larvas o de daño que la planta puede soportar el máximo soporte que ya se puede hacer una aplicación entonces aquí estamos mencionando estamos poniendo una lista de unos unos insecticidas que no son tan agresivos para poder matar a los parasitoides en caso de que se haga una aplicación entonces por ejemplo ahí vemos la lista de los ingredientes activos no hay ningún nombre comercial podemos ver que de abajo hacia arriba está vacilo turingense que ya lo mencionamos como actúa y en lo rojo pues está la manera el mecanismo de acción o el modo de cómo van a eliminar al insecto a ver la que sigue y así rápidamente cuáles son las recomendaciones para los insecticidas usar insecticidas selectivos ya lo mencionamos que estallese aplique cuando las plagas alcancen el lugar económico y haríamos el 20% use la dosis recomendada el fabricante no hay que aumentar la dosis porque lo que estamos haciendo es meter una presión de selección y estamos induciendo a la resistencia ese otro tema interesante evite aplicar aplicaciones en horas calientes y fuertes corriente de aire porque la temperatura lo puede hacer más agresivo y puede dañar a los aplicadores la que sigue siempre me confundo este hay que calibrar la aspersora y usar altos volúmenes de agua aplicar en banda y aplicar cuando las larvas se encuentren como máximo 1.5 dijimos al comienzo el control de la larva debe ser L1 L2 L3 que es más susceptible a partir de L4 ya son resistentes por condiciones naturales a ver ya que sigue no sé cuánto tiempo me tardé entonces si hay alguna pregunta o alguna sugerencia aquí están mis datos para que puedan escribir y ahí nos ponemos en contacto y poder responder ¿qué les parece? Muy bien maestro Gerardo muchas gracias muy interesante su ponencia todos los datos y queremos mencionar entrar en la parte de preguntas y respuestas agradeciendo a todos aquellos que como todas las semanas nos mandan las fotografías para evidenciar para mostrarnos presumirnos incluso sus parcelas ¿desde dónde están tomando este seminario? entonces vamos a pasar esas fotografías que nos enviaron el día de hoy y también leer todos los saludos que por supuesto registramos todos los que nos envían nos manda bueno aquí de desarrollo ropecuario de Chiricuautla nos dice ¿cómo tengo el link para tomar el seminario? seguramente sí lo consiguió Eugenio Rodríguez Truss nos trabajó seguramente un pan ahí de usted maestro de Nicaragua y saludos a nuestro amigo Eugenio Rodríguez que nos ve desde Nicaragua Manuel Álvaro Rascón Ramos nos dice los saludos desde el Faro Agroecológico en Chihuahua esa es la parcela ahí del firco que nos manda hoy el gerente estatal ahí del firco y nos invita a los pozole próximamente Alejandro ahí están los compañeros de la zona norte Alejandro Solano Rodríguez buen amigo de allá de bienestar en Tlapa también nos manda saludos nos dice échele Michuy saludos desde Tenango del Valle Mítico Isidro Guajardo Hernández nos manda saludar desde Iacuato y también te saludamos estimado amigo de la facultad de Agronomía allá de la Universidad de Guanajuato Tenextic saludos desde Isguatlán de Madero en Veracruz igualmente desde Orizaba Veracruz le mandamos saludos y recibimos saludos de Consuelo López Mara Sánchez Osvaldo buenas tardes presente agricultura y sanidad vegetal del municipio de Alaracón Iris Ramírez también nos manda saludos de allá de Tlapa Guerrero Félix Mora saludos desde Apango municipio de Martín de Cuilapan Emilio García bueno Emilio García nos hace una precisión por si ahorita en su participación nuevamente el maestro Gerardo quiere comentarla Emilio García dice muchos ovos en tomopatógenos son específicos para algunos grupos de insectos hace esa precisión también saludamos a los compañeros de la representación de la Saler en Tlaxcala y en la Ciudad de México vamos a pasar a las preguntas en las preguntas nos pregunta Martíniano Alonso Guadarrama ¿cuál es la especie del chapulín? porque en mi región hay varias especies así como también humiles si es posible por favor envíenos la foto de la especie para investigar si hay en mi región gracias muy bien si le vamos a enviar que me escriba le mandamos la información ahí están los datos el correo y todo lo que pueden su correo para que si están en la presentación no sé si correcto está al final de los datos ok correcto está al final están los datos de mi correo y la de la escuela ahí pueden mandar cualquier pregunta cualquier información hasta si les interesa el material también se lo podemos enviar correcto el correo es contacto arroba cesaegro punto o punto mx a ver mi correo personal si gerardo punto díaz arroba cesaegro cesaegro edu punto mx todo con minúsculas muy bien lo vamos a a a escribir ahí en el chat doctor en vivo maestro este algún comentario más sobre la especie de chapulín no no este la señora Berenice de Placo Placoni Plata Tapa pero por favor podría explicar la forma en que se van a utilizar los tratamientos ecológicos contra el gusano y cuando se aplica bueno creo que esta pregunta ya quedó atendida por la última parte de la plática pero no si gusta usted va a dar un poco más maestro Gerardo de uno a ver otra vez la aplicación ecológica de las feromonas sexuales quiere saber cuándo cómo va a elegir el mecanismo de acción en contra del gusano con bollero y cuando lo va a aplicar bueno el ideal es que se utilicen las trampas con feromonas sexuales porque la intención es que ya no se deben de estar utilizando tantos agrotóxicos por la contaminación que hace a todo mundo al medio a la fauna a nosotros mismos cuando tenemos residuos de productos que los ingerimos entonces esto lo puede utilizar desde el momento de la siembra se pueden colocar las trampas sexuales o después de la siembra cinco días después de la siembra antes de que emerja la planta porque emergiendo la planta ya sale el gusano cobollero y comienza a causar daño mientras que se aplica antes de que salga la planta para que se presente el gusano cobollero estas feromonas sexuales se encuentran en el medio y empieza a capturar a los machos evitando la copulación la vivosición y la población del gusano cobollero eso es el ideal y hacer muestreo para ver el ungalo económico que si no llega al 15 el 20% no hay que aplicar y si en caso de que se aplique pues ahí está la lista de algunos insecticidas que son tolerantes y no causa daños a los a la fauna benéfica que la intención es esa no eliminar la fauna benéfica ser la que trabaje ser la que trabaje utilizar todas las la feromonas y si es posible utilizar productos orgánicos hay varias maneras de utilizar productos orgánicos y si las parcelas son pequeñas a veces con el hecho de echarle un poquito de tierra serín de atome al cogollo es suficiente para orientarlo y a veces hasta para asfixiarlo y matarlo no sé si si la pregunta con eso está atendida la pregunta tenemos dos preguntas más maestro que era por favor la primera es de consuelo lópez y consuelo lópez que nos saluda desde orizaba veracruz o nos está viendo y escuchando desde orizaba veracruz nos dice el uso del metarricio y bauberia que veo se ha extendido bastante de los cuales sus esporas quedan en el ambiente podrían tener efectos negativos en otras especies tan benéficas o cualquier otra existe algún estudio sobre esto esa es la pregunta de nuestra amiga consuelo lópez es interesante la pregunta no se han hecho estudios que normalmente se enfocan a las plagas pero si podría ocasionar algún daño a si le cae a un insecto benéfico porque al quedarle espora en el exoesqueleto en la parte exterior en el exoesqueleto y como tiene las condiciones húmedas apropiadas se puede desarrollar el hongo y puede ocasionarle problemas a los insectos benéficos muy bien tenemos una pregunta más Daniel Román Salazar y nos dice en las siembras de esta temporada en una superficie importante sufrí la presencia del gusano de alambre o tlalomite que puedo hacer en el momento de la siembra para evitar su ataque si está presente y es el muestreo buscar cómo aplicar un producto para control de plagas del suelo y por ejemplo un carbo furan se puede aplicar o o aplicarlo a la semilla para evitar el daño del gusano de alambre muy bien correcto esas son todas las son todas las preguntas que tenemos hasta este momento maestro Gerardo quiero comentarles a todos los asistentes ya de hoy tuvimos una audiencia de 140 grupos de trabajo lo cual nos sigue garantizando que más de 400 personas tomaron este seminario de los cuales 90 estuvieron en la sala de Zoom que es en la que estamos ahorita actualmente comunicándonos 46 lo hicieron a través del canal de la Secretaría de Agricultura por YouTube y 4 por una nueva que es por Facebook directamente vieron esta transmisión por Facebook y comentarles que este seminario queda a disposición de todos así como los seminarios anteriores en el canal de YouTube de la Secretaría de Agricultura por si alguien te gusta después verlo así es dice aquí nuestro representante que nuevamente saludos ahí a Eugenio Rodríguez que desde Nicaragua estuvo conectado vamos a vamos a continuar con este seminario y en representación de la maestra Areli Cerón Trejo vamos a cederle el uso de la palabra a la maestra María Elena Quintero Rivera quien es la directora de apoyos a la producción de la Dirección General de Suelos y Agua para que nos haga favor de dar un mensaje a nombre de la unidad responsable del programa de fertilizantes para el bienestar adelante maestra María Elena por favor muy buenas tardes si me escuchan si claro muy buenas tardes los saludo en en nombre de mi directora general la maestra Areli Cerón Trejo eh como siempre Guerrero una amplia participación eh en estos en estos seminarios muchísimas gracias ingeniero Mariano gracias médico ingeniero Humberto los saludo compañeros de de la Secretaría de Bienestar eh por ahí veo compañeros de Firco también pues un tema por por igual de interesante y sobre todo eh pues que la afecta al al maíz no muchísimas gracias este maestro Gerardo Enrique Díaz eh muy interesante su participación y sobre todo benéfica para nuestros productores en nombre de la maestra Areli damos las gracias en por este por este seminario y por la participación de todos los compañeros y el interés este que se ha demostrado cada semana en estos seminarios muchas gracias muchas gracias a ustedes por la violación maestra María Elena y para dar por concluido este seminario le vamos a pedir a nuestro representante maestro de ciencias Mariano Herrera a favor de despedir este décimo seminario bien agradecerle a todos ustedes los que están haciendo el favor de conectarse y que están compartiendo con nosotros estos conocimientos de los diferentes ponentes que hemos estado nosotros presentando y pues decirles de que el próximo seminario sería el próximo viernes 14 de septiembre miércoles 14 de septiembre perdón con el título manejo integrado de plagas este tema lo va a desarrollar el doctor José Luis Arispe Vázquez que es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias en el campo experimental de Iguala pues darle las gracias nuevamente a nuestro ponente al maestro Gerardo Enrique Díaz Villanueva muchas gracias este maestro Gerardo por su tiempo y por la disponibilidad que tuvo para transmitirnos esa experiencia y conocimientos que a lo largo de varios años usted ha atesorado como un maestro un investigador un docente en el Colegio Superior Agropecuario un saludo también a su director el doctor Rémolo por favor para efectos de agradecerle esta participación que han tenido a bien con estos seminarios esta serie de seminarios pues bien no me resta más que pues esperarlo decirles que el 14 nos vemos aquí y el tema pues repito va a ser el manejo integrado de claras pues muchas muchas gracias buenas tardes y feliz fin de semana muchas gracias nos vemos el próximo miércoles no lo olviden es el miércoles ahora para que puedan dar el grito a gusto si es el seminario tengan sus vacaciones saludos